3.92, julio 9, 1900 Vivir no sólo para Dios, sino en Dios. Continúa al mismo estado, y tal vez aún peor. Y si alguna vez se hace ver, es como sombra y rayo, y casi siempre en silencio. Esta mañana, encontrándome en lo sumo de la aflicción y de la torpeza por el sueño continuo, en cuanto se ha hecho ver, me ha dicho Ánimo, hija mía. El alma verdaderamente mía no sólo debe vivir para Dios, sino en Dios. Tú busca vivir en mí, porque en mí encontrarás el receptáculo de todas las virtudes, y paseando en medio de ellas, te alimentarás de su perfume, tanto de quedar llena de ellas. Y tú misma no harás otra cosa que enviar luz y perfume celestial, porque vivir en mí es la verdadera virtud, y tiene virtud de dar al alma la misma forma de la divina persona en la cual hace su morada, y de transformarla en las mismas virtudes divinas de las cuales se nutre. Después de esto, como relámpago ha desaparecido, y mi alma corriendo detrás de aquel relámpago se ha encontrado fuera de mí misma, pero ya había huido, y no me ha sido dado el encontrarlo de nuevo, y sufrí la amargura de ver granizadas terribles que habían hecho grandes estragos, rayos que habían producido incendios y otras cosas que estaban preparadas. Después de haber visto esto, me he encontrado en mí misma, más afligida que antes. 393, julio 10, 1900 Diferencia entre vivir para Dios y vivir en Dios Encontrándome en la misma confusión, como un relámpago se ha hecho ver, y me ha hecho entender que no había escrito todo lo que él me había dicho ayer, esto es, que el alma no sólo debe vivir para Dios, sino en Dios. Entonces, el bendito Jesús me repitió la diferencia que hay entre vivir para Dios y el vivir en Dios diciéndome En el vivir para Dios, el alma puede estar sujeta a las turbaciones, a las amarguras, a ser inconstante, a sentir el peso de las pasiones, a mezclarse en las cosas terrenas. Pero en el vivir en Dios, no, todo es diferente, porque la cosa principal para hacer que una persona pueda entrar a habitar en otra persona es dejar todo lo que es suyo, esto es, despojarse de todo, dejar las propias pasiones. En una palabra, dejar todo para encontrar todo en Dios. Ahora, cuando el alma no sólo se ha despojado, sino se ha reducido muy bien, entonces podrá entrar por la puerta estrecha de mi corazón a vivir en mí, a mi modo y de mi misma vida. Porque si bien mi corazón es grandísimo, tanto que no hay término a sus confines, pero la puerta es estrechísima, y sólo puede entrar quien está despojado de todo. Y esto con razón, porque siendo yo santísimo, no admitiría jamás a vivir en mí alguien que fuese extraño a mi santidad. Por eso, hija mía, busca vivir en mí y poseerás el paraíso anticipado. ¿Quién puede decir cuánto comprendía sobre este vivir en Dios? Pero después ha desaparecido y he quedado en mi mismo estado. 3.94 Julio 11 1900 Los sufrimientos de Luisa hacen menos rigurosos los castigos. Esta mañana, habiendo recibido la comunión y continuando el mismo estado de confusión, estaba toda recogida en mí misma, cuando vi a mi adorable Jesús, que venía deprisa hacia mí, diciéndome, hija mía, mitiga un poco mi furor, de otra manera. Y yo, toda asustada, he dicho, ¿qué quieres que haga para calmar tu furor? Y él, con llamar en ti mis sufrimientos, vendrás a aplacar mi furor. Mientras estaba en esto, veía como si llamara al confesor, mandando un rayo de luz, y él, enseguida, ha puesto la intención de hacerme sufrir la crucifixión. El Señor bendito prontamente ha concurrido y yo me he encontrado en tantos sufrimientos que por la fuerza de los dolores me sentí salir el alma del cuerpo. Cuando creí que estaba a punto de expirar y yo contenta de que Jesús recibiera mi alma, vi al confesor que con decir, basta, basta, me llamaba nuevamente en mí misma. Entonces Jesús me ha dicho, la obediencia te llama. Y yo, ¡ah, Señor, me quiero venir! Y Jesús, ¿qué quieres de mí? La obediencia continúa llamándote. Y así parece que esta nueva obediencia no dejó ir más allá los sufrimientos. Pero obediencia ciertamente cruel para mí, porque mientras me parecía llegar al puerto, he sido arrojada afuera a navegar el camino. Después, si bien quedé sufriente, pero ya no me sentía morir. Y mi benigno Señor ha continuado diciéndome, Hija mía, si tú hoy no hubieras calmado mi furor, habría llegado al colmo, que no sólo habría destruido las plantas, sino también a los hombres. Y si el mismo confesor no se hubiese interpuesto con llamar nuevamente en ti mis sufrimientos, no habría ni siquiera tenido consideración de él. Es verdad que son necesarios los castigos, pero es necesario que de vez en cuando, cuando mi furor avance, tú me lo calmes. De lo contrario, hija mía, cuántos flagelos demás mandaré. Y mientras esto decía, me parecía verlo todo cansado, que lamentándose, ahora decía, hija mía, y ahora, hijos míos, pobres hijos míos, cómo os veo reducidos. Y con mi sorpresa, me ha hecho entender, que después de haberse calmado un poco, debía volver a tomar el furor, para continuar los castigos. Y que esto, había servido sólo, para hacer que no castigara demasiado a las gentes. ¡Ah, Señor, aplácate, y ten piedad de aquellos, que tú mismo llamas hijos míos! 3.95 Julio 14 1900 El decreto de los castigos está firmado. Parece que he pasado varios días, sin estar sumergida en el letargo del sueño, y estando un poco, junto a Jesús bendito, dándonos mutuamente, un poco de alivio. Pero cuánto temo, que me tenga que arrojar otra vez, en aquel sueño tan profundo. Entonces, esta mañana, después de haberme reconfortado, con la leche que escurría de su boca, al derramarla en mí, y yo lo reconforté, quitándole la corona de espinas, para clavarla en mi cabeza, todo afligido me ha dicho. Hija mía, el decreto de los castigos está firmado. No queda más que decidir, el tiempo de su ejecución. 3,96, julio 16, 1900, los castigos sirven para bien de las criaturas. Esta mañana, mi adorable Jesús no venía. Después de mucho esperar, ha venido y me ha dicho, hija mía, la mejor cosa, es ponerte en mí, y en mi querer. Entonces, poniéndote en mí, y siendo yo paz, aunque vieras mandar castigos, quedarías en paz, sin sentir turbación. Y yo, ¡ah, señor! Siempre estás en eso, en los castigos. Aplácate de una vez, y no castigues más. Además, no puedo abandonarme en tu querer en esto. Y él ha agregado, no puedo aplacarme. ¿Qué dirías tú, si vieras a una persona desnuda, que en vez de cubrir su desnudez, pusiera atención a adornarse con vagatelas, dejando las partes más íntimas, expuestas a la desnudez? Y yo, me daría horror verla, y ciertamente, la desaprobaría. Y él, pues bien, así son las almas, desnudas del todo. No tienen más virtudes que las cubran. Por eso, es necesario que las golpee, las castigue, las despoje, para hacerlas entrar en ellas mismas. Y que se fijen en la desnudez de sus almas, cosa más necesaria que la del cuerpo. Y si esto no hiciera, pondría más atención a las vagatelas, como la persona desaprobada por ti, las cuales, son cosas, que se refieren al cuerpo. Y no pondría atención a la cosa más esencial, cual es el alma, a la que han vuelto tan monstruosa, que no se reconoce más. Después de esto, me parecía que tuviera en la mano una cuerdita, que pasándola por detrás del cuello me ataba, y después ataba el suyo a esa misma cuerda. Y así ha hecho al corazón y a las manos. Y con esto, parecía que me ataba toda a su querer. Habiendo hecho esto, ha desaparecido. 3.97 Julio 17 Me ha dicho, Hija, estaba esperándote para poderme reposar un poco en ti, porque no puedo más. ¡Ah, dame un alivio! Inmediatamente, lo he tomado entre mis brazos para contentarlo, y vi que tenía una llaga profunda en el hombro, que daba compasión y horror mirarla. Entonces, por pocos minutos, se ha reposado. Después de ese breve reposo, vi, y la llaga había casi sanado. Y entre la maravilla y el asombro, y viéndolo más aliviado, he tomado valor y le he dicho, Señor bendito, mi pobre corazón está desgarrado por el temor de que ya no me ames. Temo que haya incurrido en tu indignación, y por eso ya no vienes como antes, y no derramas más en mí tus amarguras. Y no me das más mi bien, ¿cuál es el sufrir? Y negándome esto, vienes a negarme a ti mismo. ¡Ah, da la paz a un pobre corazón! dime, asegúrame, júrame, ¿me amas? ¿continúas amándome? Y él, sí, 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 te amo. y yo, ¿cómo puede estar segura de esto, si cuando a una persona se le ama en verdad, todo lo que quiere se le da? yo te digo, no castigues a las gentes, y tú las castigas. Te digo, derrama en mí tus amarguras, y no las derramas. Más bien, parece que esta vez, avanzas demasiado en los castigos. Entonces, ¿en dónde puedo apoyarme para saber que me amas? Y él, hija mía, tú tomas en cuenta los castigos que mando, pero los que ahorro no los tomas en cuenta. ¿Cuántos otros castigos habría mandado? ¿Cuántas más matanzas y más sangre habría hecho derramar si no tomara en consideración a aquellos pocos que me aman y a los que yo amo con un amor especial? Después de esto, parecía que Jesús tomaba el camino para ir a donde sucedían destrozos de carne humana, y yo, queriendo seguirlo, no me fue dado a hacerlo, y con suma amargura mía me he encontrado en mí misma. 3,98, julio 18, 1900. Los pecados de las gentes caen sobre ellas mismas formando su ruina. Encontrándome en mi habitual estado, vi a mi adorable Jesús todo afligido dentro de mi corazón, y al mismo tiempo he visto mucha gente que fue a mi amor. Y a mi madre que cometía muchos pecados, que cometía muchos pecados. Estos pecados tomaban el vuelo hacia mí para venir a herir a mi amado Señor hasta dentro de mi corazón. Pero Jesús los rechazaba de sí, y caían sobre las mismas gentes, y cayendo sobre ellas formaban su misma ruina, cambiándose en tantas especies de flagelos sobre los pueblos que daba horror aun a los corazones más duros. Entonces Jesús afligiéndose todo me ha dicho, hija mía, ¿hasta dónde llega la ceguera de los hombres? Pues mientras tratan de herirme a mí, se hieren ellos mismos con sus propias manos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.